Dice, si a la tercera parte de un número... ...le sumas tres... ...obtienes... ...lo mismo... ...que si... ...le restas uno... ...y divides entre dos. ¿Qué número es? A la tercera parte de un número... ...le sumas tres. ...y es lo mismo... ...igual que si le restas uno al número... ...y lo que se da... ...lo divides entre dos. Mínimo como un múltiplo... ...seis... ...seis entre tres, dos, tres... ...seis entre uno, seis por tres... ...seis entre dos, tres... ...y ahora yo haría... ...en vez de pasar esta x para acá... ...yo pasaría esta x para acá... ...y este número para acá... ...y ahora por qué... ...porque así me queda la x positiva... ...me queda x igual a motivo... ...pero si vas a poner la transformadora pasada... ...no, que me queda lo mismo... ...a ver si da lo mismo... ...no, que me queda lo mismo... ...me queda lo mismo... ...menos h igual a menos h igual a menos h igual... ...me queda lo mismo... ...si, da lo mismo... ...ahora, bendito, ¿vale? ¿vale? ...me queda lo mismo...